...que ocurrió en pleno centro de la ciudad de Rosario, concretamente Pellegrini y Paraguay. El automóvil que se ve allí, preso de las llamas, estaba estacionado en esa intersección frente a un local de venta de muebles. El sábado por la noche comenzó a prenderse fuego. Hubo corridas y susto por parte de los vecinos y de las personas que caminaban por el lugar. El hecho se produjo cerca de las 21 horas, decíamos, del día sábado. No hubo víctimas personales, pero se vivieron momentos de mucha tensión en la avenida. Varios llamados alertaron al teléfono de emergencias y a los bomberos para que actúen con inmediatez, logrando controlar el fuego. La preocupación era precisamente por algún estallido del vehículo y las consecuencias que podría haber causado en una zona muy transitada, sábado a la noche, zona de bares, de restaurant, y además el resto de los autos que estaban estacionados. Con la consiguiente preocupación de que esos vehículos también pudieran tomar fuego. Ocurrió sábado por la noche en la intersección de Pellegrini y Paraguay.